Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más de pláticas de un minuto de Japón. En este video les quiero mostrar una tarjeta muy, 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 muy importante que se llama ETC, ETC Card. Pues esta tarjeta, ¿para qué se utiliza? Esta tarjeta se pone normalmente en los coches. Tiene una maquinita que se le agrega a los coches y sirve para cuando tomas autopista. O sea, hay dos formas de tomar la autopista. La primera es pues simplemente que vas y cuando pasas a la caseta tomas tu ticket. Y cuando sales de la autopista pues simplemente pagas en efectivo. Pero para eso a veces hay cola o a veces pues no tienes dinero o sea en efectivo, no lo sé. O sea, para eso está esta pequeña máquina y esta tarjeta que se llama ETC. Esa tarjeta va a tomar dinero de tu tarjeta de crédito o tu cuenta de débito. Entonces cuando vas a la autopista, llegas a la caseta, el coche pasa ¡pum! automáticamente. O sea, ya lo lee la caseta y no tienes que detenerte. Bueno, sí te detienes un poquito porque no puedes ir tan rápido. Pero ya pasas automáticamente, no necesitas tomar ningún ticket y se carga automáticamente a tu tarjeta de crédito o de débito. Es muy... la verdad es que es muy útil. Es muy muy útil porque pues no tienes que hacer esas filas. En fin, espero que les haya gustado este video. Después hay unos videos más largos que estos. Pero bueno, los quiero. Besos. Bye. ¡Suscríbete al canal!